Hola, mi nombre es Ana María Rodríguez y soy monitora del Centro Cultural de Puente Alto Esta es nuestra quinta clase que hemos tenido online Vamos a hacer un pequeño repasito de este tiempo, de los trabajos que hemos tenido Lo que hemos hecho con las chicas y vamos a hacer un repasito El primero, ¿se acuerdan? Fue este, ¿no es cierto? Rapidita así, si no se nos va el tiempo, esto ya está explicado y todo Ya me han mandado los trabajos a las chicas y están súper lindos, súper bonitos, espectaculares Me encantaron, ¿no es cierto? Después, yo hablé que íbamos a hacer un ave, al gusto de ustedes Que lo sacaran de internet, ¿no es cierto? Particularmente a mí, yo elegí este, no sé por qué, me encantó Y les fui explicando en las clases anteriores Que era un corte tipo pluma, ¿no es cierto? Así, que se van intercalando las plumitas Les enseñé el corte, cómo se hacía Con barritas Y se cortaban, no así, en forma recta, ¿no es cierto? Y les expliqué que se cortaban en diagonal ¿No es cierto? Para que fueran saliendo los cortes, las plumas Y intercalando, digamos, ¿no es cierto? Acá, el pico de esta ave Se pudo haber hecho así, de dos En dos partes Pero, yo lo hice entero Me gustó así, ¿no es cierto? El ojito también Casi siempre yo les expliqué que empiecen por el ojito ¿No es cierto? Entonces, ahí está Más o menos Con los colores Lo otro Que el fondo Digamos, el fondo de este trabajo Se pudo Hay varias técnicas de fondear ¿No es cierto? O rellenar Como también lo llaman Yo tiré líneas Así Como al ojo Y le hice Trozos grandes ¿No es cierto? Elegí esto Que tenía este azulejo Con florcitas y todo Y después le Le puse un frague Digamos, del que tenía Y quedó De esta forma ¿No es cierto? Trabajamos un poquito En este tema De este pajarito azul Y todo Y después Estuvimos trabajando En este gordito En este gordito Estuvimos trabajando En las plumitas Pegando las plumitas Que yo les expliqué Que acá Yo hice cortes también Y le di forma Le di forma Con Con trozos ¿No es cierto? También Y ahora Les voy a Vamos a hacer Algunas plumitas Y las vamos a A pegar Vamos a agarrar Un poquito de cola fría Ahí Y las tenía Más o menos Acá Para no pasarme De la hora Ahí Y al costado Chicas Con el dedito Nomás Acá Al costadito Le ponen Un poquito Y acá también ¿Por qué? Porque cuando Trabajamos Con Con Piezas Muy chiquitas Y Y muy juntitas Entonces Ustedes Se fijan Miran Yo agarro Pongo ahí Meto esa plumita Y Queda pegado El fondo Abajo Debajo Y A los costados Entonces Queda Queda Bien seguro Igual Esta Ponemos ahí Y ¿A cada uno le gusta Trabajar con la mano? Ahí Pongo acá No muy relleno Ahí Pego Agarro esta Le pongo también Al costadito Un poquito Y Pego Ahí Tac Ahí Quedan juntitas ¿No cierto? Quedan Más seguras Esta también Ahí Ahí la vamos a pegar Más juntita Le vamos a poner Un poquito Acá Para pegarla Al lado De la otra ¿Se fijan? Ahí Ya Esta que está por acá Volando Lo vamos a dejar acá Y le ponemos Un poquito Acá Ahí Ahí Bien juntito ¿No cierto? A esta también Le puse Bien Un poquito De acá Al costadito Para que quede Bien pegadita ¿No cierto? Así ¿Ya? Y así Vamos a ir Rellenando El último Ave O pajarito Que Nosotros vamos a hacer Ahora Si ustedes Quieren seguir Haciendo aves Cosa de ustedes Lo otro Que les digo Fíjense bien El ojito Siempre empiezan Por el ojo ¿Ya? El ojo Este ojito Es distinto A este ¿No cierto? Se le hizo Un círculo Negrito Y acá Siempre Un Un trocito De blanco Para darle luz Al Al ojito ¿No cierto? Ahí Este pico Salió más chico Se hizo Do Doble Y Ahí Es como Que tiene Un alombre Supongamos Que tenga Un alombre Acá Que Acá Hay otra técnica ¿Ves? Acá son cortes Grandes Y este Es un Trencadiz Que yo Les Que yo les Dije que se hace Con cortes Irregulares O se hace Con martillo O O se iba Haciendo Con Barras Digamos De diferente Ancho Y van Cortando Y van saliendo Piezas ¿No cierto? Y ustedes van Como un Rompecabezas Fondeando O rellenando Importante Que esto Quede así Sin nada De puntas ¿No cierto? Las puntas Hacia acá Siempre tratando De que queden Los cuadraditos Para acá Si es un triángulo El triángulo Tiene que estar La punta Hacia arriba ¿Ya? Este Son los pájaros Otra cosa Que les iba a decir Chicas Ahora que No tenemos tiempo No tenemos Madera Que se yo Ustedes pueden Utilizar Las tablitas De De la casa Bueno Las que no ocupan Que si yo Y todo Ya Esta por ejemplo Traspasé Este loro Lo traspasé Acá Después yo les voy A contar Que por qué Yo no lo pegué Y no trabajé Acá encima Esta también Es una tabla Que tenía Así En desuso Ahí Guardada También pegué Un pájaro Para mostrarles Que también La pueden usar ¿No cierto? Y ahí la cuelgan Acá le pueden poner Algún Algún Tornillito O algo Para colgar Si la tabla Es más ancha Le Si tienen llaves En desuso Esas llaves Que uno siempre Va guardando Ustedes O le piden A su hijo A su marido Que doblen La llave Y la atornillen Y queda Bastante bonito ¿No cierto? Esto Lo otro Este también Era un posabazo Hay que ir Buscando Todo el reciclaje Que uno tenga ¿No cierto? Todo lo que tengamos En la casa Más ahora También Esto es Un nave Un lorito Con piezas Grandes O sea De una Digamos No están cortadas ¿Sí? Y Lo importante acá Que yo lo pegué Le hice La cabecita Y trabajé La forma del ojo Con esta herramienta ¿Ah? ¿Se acuerdan que Es súper bueno Tener estas limas Diamantadas? Entonces yo Agarré Esta pieza De acá Y le di Acá Y le di La forma Y aparte Hice El círculo Del ojito ¿No cierto? Fui probando Que se yo Y después Tac Lo metí Lo pegué ¿No cierto? Es otra forma De hacer ojitos ¿No cierto? Piesa entera Socavamos con esto Con una herramienta Y hacemos El ojito Y Lo metemos Ahí ¿Qué más de pájaro? Esto Se trabajó Otro Otro reciclaje Esto se trabajó Con Tecelas Las tecelas ¿Se acuerdan que son Esas chiquititas Cuadraditas Que son Tipo vidrio No tipo vidrio Son vidriadas Entonces Eso se trabaja Con esta herramienta Siempre La que tenemos ¿No cierto? Se cortan con esta herramienta Una cosita Que esta Me ayudó Ahí mi Mi nieta La hicimos junto Entonces También ¿No cierto? Son Mínimos Chiquititos Trocitos De Ya Con esto Terminaríamos Digamos El tema Pájaro Ahora Esto Yo lo traspasé Acá Porque Ya terminando Ya el tema De las aves Que se yo Y todo Vamos A traspasar Nuestra imagen Sea Un pájaro Sea un rostro Sea Un rostro De animal Lo vamos a traspasar A nuestra madera O soporte Como llamamos Y vamos a ir Trabajando Con Nuestras Azulejos Directamente Acá E ir mirando ¿No cierto? Vamos a ir mirando Y vamos a ir trabajando Primero vamos a hacer el ojo ¿No cierto? El pico Y vamos a ir trabajando Directamente Mirando Los colores Los colores Ustedes lo pueden cambiar ¿No cierto? Vamos a ir Trabajando acá Y mirando los colores Estos son colores Son dos colores Pero de repente Cuando vamos Cuando hagamos Un tigre Un Otro animal Van a tener Varios colores Entonces Se van a tener Que ir Fijando Bien ¿No cierto? Ya Vamos a ir Con los pájaro Por último Este Este pájaro Pajarito Que yo tengo acá Está hecho Sobre Mica Se trabajó Sobre Mica Esto es Mica Esto es Mica Ah Yo Está cortada Esta Mica ¿No cierto? Para trabajar Con Mica Son imágenes chiquitas ¿No cierto? No es para hacer Un Una imagen grande Un mural De ninguna manera Son Son imágenes chiquititas De Puede ser un lagarto Un pajarito Este pajarito Este Era este ¿No cierto? Le cambié los colores Se trabaja Sobre la mica Y después Una vez que esté Bien sequito Bien sequito Se saca Se corta Este se despegó Súper bien Y yo lo pegué acá Ah Sobre esto Acá le pueden hacer Una florcita O una mariposa Que se yo Cuando De repente me han dicho No encuentro malla Quiero hacer unos pajaritos En el jardín Que se yo De todo Se puede hacer Sobre el mica ¿Cómo se hace? Se hace así Acá tenemos otro loro Está lleno de loro Acá está la mica ¿No cierto? Ahí Se pone acá Que quede bien Bien estiradito Ahora tengo lista La La scotch Esta técnica Me la enseñó Una Una maestra Jovencita Muy amorosa Que si me ve Se va a acordar Que no teníamos Malla Y Y me dijo Ani Hagamos tal y tal cosa Y Resultó Espectacular Porque Les cuento Que nosotros Podemos tener Muchos maestros Muchos monitores Y para mí Todos son buenos Nosotros tenemos que sacar De todos Una enseñanza ¿No cierto? No decir No No me gusta Prefiero la otra No Yo aprendí de ellas Esto De otros maestros Que he tenido He aprendido Otras cosas Y así Todos aprendemos A pesar que nosotros Somos monitores Y todos Nosotros también Seguimos aprendiendo En la vida Y tenemos que seguir Siempre Aprendiendo Estudiando Viendo revistas Y todo Ya Entonces Nosotros vamos A trabajar Con nuestro Azulejo Con nuestros Cortes Que queramos Encima De la mica ¿No cierto? Vamos a hacer El ojito Primero El ojito Y vamos a hacer El plumaje Entre más finito El plumaje Mejor ¿No cierto? Y vamos a trabajar Una vez que esté Bien sequito Eso sí Cuando trabajamos En mica Hay que esperar Que se seque bien Si ustedes Están trabajando Hacen el ojo Y tiran Un poco De plumas Acá Un poquito De plumas Acá Y esperan Un poquito Que se seque Siguen Con este lado Para que no Se mueva El plumaje A mí Con esta Cola fría Me resultó Estupendo Si no les resulta Pueden usar Otro Otro pegamento Un amasclavo O el que tengan Pero la cola Fría fuerte Resulta ¿No cierto? Una vez terminado Esto Ustedes recortan ¿No cierto? Está todo bien pegadito Los azulejos Que se yo Todas las plumitas Ta 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 Acá Cortan Bien seco Levantan Va a estar En la mica Levantan Suave El pajarito Como lo hice yo Que esto quedó así Este es este Y lo pegan Donde ustedes quieran Es así Más o menos ¿Ve? Yo anoche Preparé un poquito Este Y estoy pegando ¿No cierto? Que me lo pidió mi hijo Para la entrada De su De su parcela Que quería unos pajaritos Se los voy a regalar a él Entonces Así ¿Ves? Van cortando Una vez terminado esto Yo le hice el ojo Mira El ojo Esta vez lo hice De tres piezas Hice acá Negro Trabajé Con una de mis herramientas Para darle la forma acá Puse La luz Del ojito Del pajarito Y después Le hice Otra pieza negra ¿No cierto? Y acá Le puse Como una Una pestaña Coqueta ¿No? Eso es En cuanto A nuestro trabajo Eh De Pájaro ¿No cierto? Ojalá Les haya quedado Claro Eh Cualquier cosa Ustedes Me Me llaman Me 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 avisan Me Me mandan Un whatsapp Ustedes saben que Yo sigo trabajando Con Con todos ustedes Sigo trabajando Sigo Eh Me hacen preguntas Eh Les mando Así unos chiquititos De video Eh Que se me olvidó Dolfragüe A lo mejor Ella no estuvo En una clase Eh En fin Eh Estoy para ustedes Para ayudarles Y Y eso Lo otro que les quiero decir Que Por favor Antes de empezar Con la La clase Que Eh Aprovechen siempre De Estar mirando Libros ¿No cierto? Libros Siempre 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 O por internet ¿No cierto? Acá salen las herramientas Los cortes La historia del mosaico Que es muy bonita Mira los jarrones Así Así ustedes van Van mirando Lo que se puede hacer Pos a vaso Eh Diferentes técnicas ¿No cierto? Acá Hay otro Que tienen plantillas ¿No cierto? Ustedes les ponen los colores Que Ustedes deseen Siempre Siempre Agudizando Mira acá Acá está El tema Estos son Triángulos Puros triángulos Y acá tienen las plantillas Y eso Se encuentran un libro También Acá hay De plantillas Siempre Letras Números Las tecelas Siempre Siempre Como estudiando ¿No cierto? Mira Acá también Acá sale la historia Del mosaico Mosaico Pasta de vidrio La técnica Veneciana Que la tenemos que ver Más adelante El corte De las tecelas Esta es una herramienta Que se llama El martelín Y el tagliolo Que la próxima clase Se los voy a mostrar También Y en fin Piedras Que se pueden utilizar Se pueden utilizar Botones Se pueden Todo lo que yo les he dicho Siempre Siempre Estén Fijándose Ya Fijándose En En Estudiar ¿No cierto? Estudiar Este es un libro Chileno Es de acá De De nuestra comuna Puente Alto Donde están todos Casi todos Los trabajos Que se han hecho Y entonces Si lo pueden Mira Acá están trabajando ¿No cierto? Si lo pueden Eh Obtener Ver O ver Está en internet También Esto es Todo de Puente Alto ¿No cierto? Después les voy a mostrar Otro trabajo De las alumnas Y todo Nos vamos a ir A la clase Que tenemos que hacer Ya nos olvidamos De De los pajaritos Y de De todo Vamos a hacer esto Me han pedido mucho Los ojos Y Los labios ¿No cierto? Eh Para Hacerlo Yo elegí esto Me encantó Este es un rostro De De mujer ¿No cierto? Tiene Acá Eh Mitá y mitad Para mí Es una mujer Que tiene Dos rostros Que a veces pasa Y acá Tiene una sombra negra Si ustedes se dan cuenta Acá Ahí Que es una Es Un medio perfil Diría yo De un hombre Que esto va En negro ¿No cierto? Yo Me voy a Bocar Ahora Para que Trabajemos En la mujer A él Lo vamos a dejar Para después ¿No cierto? Primero La mujer Entonces ¿Qué hice yo? Lo que yo le estaba diciendo Anteriormente Ahora Yo podría haber Trabajado encima De esto ¿No cierto? Pero no Yo traspasé A mi soporte De madera Este rostro Que yo no encuentro hermoso Así Ahí está Con un papel Con un papel calco Lo traspasé Acá Y lo pinté Yo con plumón Le pinté Los labios La parte roja Que tiene acá Ahí 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 Lo negrito También Se lo pinté Acá Y las florcitas Las vamos a hacer Al gusto de nosotros Y La figura Del hombre Que estaba en negro También la pinté Pero Vamos a trabajar Esta parte ¿Qué técnica Vamos a usar? Acá Vamos a usar Primero que nada Solamente Recortes Recortes Porque son Son tan chiquitos De la manera Tan chiquita Que vamos a trabajar Que vamos a usar Mira Vamos a usar Recorte Color negro No para él Para los ojos De la niña Este color Blanquito Que es un poquito Enacarado Que me encantó Para hacer la luz La luz De los ojitos Que es este ¿No es cierto? Para los labios Que yo ya estaba Trabajando Usé un poquitito De este color Le puse rojo Y por ahí Le puse Un poquito De este Muy poquito ¿No es cierto? Me gusta más rojo También Esos tonos Para 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 esta vuelta Del ojo Voy a utilizar Este color Por ahí Le voy a poner Un poquitito De este Muy chiquito Muy chiquito Y para esta vuelta Si ustedes se dan cuenta Acá Que no es café No es un café moro Ni un café claro Ni nada Encontré Este trocito Y voy a sacar Un pedacito De acá Chiquito Chiquitito Para ponerle Al ojito ¿No es cierto? Todo eso ¿No es cierto? Para la carita La carita De ella Encontré Esto Que lo encontré Bien parecido ¿No es cierto? Esto También Trozos Acá En ella Vamos a Con Unos trocitos Y Para este Lado De esta niña Este color ¿No es cierto? Le vamos a A poner Este color Acá ¿No es cierto? Este El cuello Rojo Y eso Lo vamos a ver A mí me interesa Esto Me interesan Los lados Y me interesan Los ojos ¿No es cierto? Ya Yo fui Trabajando Más o menos Para que ustedes Vieran Tener Algo Un poquito Adelantado Que esto es Pero Así Así De chiquitito Esto acá Yo agarro Acá El alicate Chiquitito Y me hace Daño Por eso Me pongo Acá Un 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 Pache Son Mínimos Pedacitos Así Y vamos Y vamos a ir Poniendo Mira Ahí quedó Espectacular Se fijan Que son Mínimos Chiquititos 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 Y este Encajó Espectacular Ahí Ahí Bueno Después lo pego Para no demorarme ¿No es cierto? Entonces De repente Con los trabajos Que hemos tenido Nos queda Bastante Bastante Pedacitos De De colores Y todo Ojo Si ustedes Quieren hacer Esta niña Yo les puedo Mandar Por whatsapp Porque yo me comunico Con ustedes Toda la semana Les mando A esta chica Para que Todos trabajemos Igual Y ustedes Les cambian Los colores ¿No es cierto? Yo lo voy a hacer Más o menos Del color Que viene Pero ustedes Pueden cambiar Los colores ¿No es cierto? Así que Igual les voy a mandar ¿No es cierto? Así trabajamos Los labios Y los ojos Que me interesan Muchísimo ¿Ya? Mira Que pedacitos Chicos Tenemos que cortar Minúsculos Chiquititos Y vamos Poniendo ahí Ojo Acá está mal ¿Por qué? Porque yo tengo Si se fijan Acá Está la línea La línea Acá Del labio Y acá Yo estoy tapando Con esto No No hay que taparla Acá le vamos a poner Una línea finita Con uno Unos trocitos Finitos Negritos Y si no Le dejamos Acá Abierta esta parte Y el frague Cuando Fraguamos negro Le va a dar La línea A los labios ¿No es cierto? Entonces esta La podríamos Ubicar A medida Que ustedes Vayan cortando Finito 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 Ustedes pegan Inmediatamente Esta ha quedado Espectacular Espectacular También ¿Ves que hay dos tonos? ¿Ya? Entonces eso es Más o menos El trabajo de ahora Ya Chicas Que no se me pase La hora Me despido Un abrazo grande A todas Cuídense Y un Un beso grande Para todas ¿Ya? Besito Un beso grande Un beso grande Un beso grande Un beso grande